¡Suscríbete al canal! A la Argentina, después del famoso estreno de su película, de su segunda parte, por fin tenemos las cartas. Ahora sí, queremos ampliar la colección de las cartas de Sonic, que están bastante copadas, están bastante geniales. Tienen personajes y diseños de la serie de televisión, de los cómics de Sonic Boom, de los clásicos diseños ya sea del Sega o de sus reversiones. Pero bueno, ¿qué sucede con esta caja de cartas de edición especial de Fortnite? Ustedes ya se darán cuenta, pero pasa algo, pasa algo muy loco. Así que queremos adentrarnos en este mundillo, en este mundillo que llamamos Argentina. Porque que exista esta caja es porque existe Argentina. Y bueno, también podría existir en cualquier otro lugar del mundo, pero nos tocó acá. Así que vamos a contártelo con de todo. Pero antes que nada, que nos agradecer a nuestros auspiciantes de esta ocasión, los genios de... ¡Jugos Pepitos! ¡Jugos Pepitos! Con la versión de Carl Pelas. Está bueno, esto te copado porque en la punta de este jugo Pepito, que ya es histórico. En Argentina, en los distribuidores mayoristas del país, se vendía con de todo. Viene una pajilla. Una pajilla que, te digo, está buenísimo. Vos cortás la esquina, sale la pajilla y tomás directamente. Jugo que no importa si no es natural. Viene con todas las propiedades. Como por ejemplo, mira esto. Viene con el personaje chisto, ¿sí? Para que lo recortes. Que tiene puntaje, personalidad, aspecto máximo, optimismo máximo, sinceridad máximo, actitud baja y diversión máxima. Un loco lindo ocupado en hacer reír a todos sus amigos y apoyarlos en momentos tristes. Como nosotros, es cierto cuando estamos tristes, que ahí sí, no nos importa el mundo. Pero sí, no. Es muy loco, es muy loco que el juego Pepito, ustedes no se imaginarán. Fortificado con hierro y vitaminas, venía con varios estilos. O sea, tenía otros personajes, tenía otras caricaturas. Es muy loco para nosotros que ya hayan pasado más de 10 o casi 15 años o 20 de que existe el juego Pepito. Pero sí, más allá del chiste del oficio, me re atrapó eso. Me atrapó la nostalgia. Viene en sabor naranja y en muchos sabores. Pero sí, no, no estamos vendiendo el juego Pepito, pero sí. ¿Qué pasa con esto? Después abrimos los ores de Sonic, que están ahí apurados por abrirse. La caja de Fortnite, como ustedes sabrán, acá en el canal abrimos las cartas originales de Fortnite. Abrimos una versión secundaria de otra compañía también de cartas de Fortnite. Que ambos tienen diferentes diseños y diferentes calidades de cartas. Ambas compañías podrían decirse que rivalizan, podrían decirse que coexisten. Pero la original es la que te traemos de Flash Gondor. La de nuestros amigos que ya hemos abierto muchas cajas. Ya hemos abierto muchos ores y ya hemos visto la variedad de personajes y defectos que tienen las cartas. Por ejemplo, algunos son dorados. Otros son holográficos. Otros se ven brillantes. Y otros tienen el fondo metalizado o de color fluor. Pero bueno, en Argentina, como ya habrá pasado miles de años atrás, cuando salieron las primeras cartas de Dragon Ball. ¿Te mostramos acá en el canal todas las versiones de cartas de Dragon Ball que conseguimos? Bueno, había ocurrido que también se copiaban las cartas. Se copiaban las cartas que salían de Dragon Ball en esa época. Otra compañía terciaria. Otra tercera compañía. Y te digo, acá en el mundo de las figuritas del país no es muy grande. Todos se fabrican casi en los mismos lugares. Pero bueno, entonces surgió esto. Además de las cartas que abrimos de Fortnite, las cartas secundarias del universo paralelo de Fortnite, viene de este tercer juego de cartas paralelos del tercer universo de Fortnite que... Estas te digo, no las encontramos en ningún lugar. No las encontramos en kiosko, no las encontramos en distribuidoras. No las encontramos en jugueterías. Bastante así, bastante así de random. Pero bueno, tienen cartas que podrían ser no las más actuales, pero cada una sí tienen algunas más actuales. Por ejemplo, la caja número 6 ya tendría lo que serían los de la temporada del Doctor Strange. O sea, ya están así del número 1 hasta el número 6 totalmente actualizados. Pero ¿qué cartas tienen? Es acá donde nos vamos a sorprender. En la caja vienen personajes de la temporada como Iron Man, que todavía no lo tenemos. Tormenta, que la tenemos ahí con su facha clásica de los 90. La tenemos a Groot, que todavía no nos salió. La tenemos a... Bueno, la tenemos a... ¿Cómo se llama? La que se cambiaba de cuerpo. Ah, Mystique. La poderosa Mystique que cambia de cuerpos como quiere. Tenemos a Thor, lo tenemos acá a She-Hulk. Estaría buenísimo conseguir a She-Hulk. Y a Doctor Doom, que sí lo conseguimos junto con... ¿Quién tenemos por acá? Aguarden que la cámara se amplió de la nada. A Wolverine clásico, con el color ahí marrón y amarillo. Pero cuando abrimos... Primero la caja es común, no tiene ningún defecto. Cuando abrimos, señores, nos encontramos con... Ya vamos a estar mostrando carta por carta, claro que sí. Nos encontramos con que tiene exactamente la misma forma, o más o menos copiada, de las cartas que nosotros abrimos normalmente. Y si las damos vuelta, tiene el mismo logotipo. Por lo tanto, no es una segunda versión, no es las cartas Fortnite del universo paralelo que abrimos la vez pasada. Sino que estas son, más o menos, copias de las de Flash Gondor. Pero obviamente, con otras imágenes, como para que no sea exactamente lo mismo. Pero aún así, es muy raro y por eso esto no lo van a conseguir ni en kioscos, no lo van a conseguir en ningún lugar. Esto se consigue capaz en jugueterías. En jugueterías y es rarísimo. Pero bueno, ya van a ver por qué. Señores, y luego con esto te voy a decir que es malo. Pero no está bueno, no está copado hacer exactamente lo mismo que otro. Es como cuando haces la tarea de tu amigo. Cuando tu amigo te pide la tarea porque no estudió ese día. No, le copias la tarea igual. No está bien copiarle igual porque el profesor se da cuenta, señores. Y pasa esto exactamente lo mismo. Pero bueno, tenemos la primera carta. Entonces, ¿qué te presentamos? Es la carta de Celeste que te cueste con 880 puntos de ataque, 740 de tecnología, 2.900.000 de valor. Seguido por la carta del Spire Inmortal con 970 puntos de tecnología. Vamos a ver qué más tenemos. Porque son exactamente muy parecidas. Tenemos la de Clark Kent de Flash Condor con 880 puntos de ataque. Seguido por... Lo que sí, estas cajas son cajas únicas. No hay copias de sobres, no hay nada más. Son solamente las cajas. Tenemos acá a Deimos con 970 puntos de tecnología y de ataque. Vamos a acercar un poco más. Seguido por... A ver qué tenemos detrás. Ah, no me sale la carta de atrás. Tenemos a... El Shine Pack. El Shine Pack con 925 puntos de tecnología. Ahí con la granada y la mochilita ahí de diamante. Bastante lindo. Seguido por el disco de vinilo Detonation con 925 puntos de tecnología. Ya vamos a ver cuáles son las cartas que ya tenemos de la colección de Flash Condor. Nos vamos a encontrar acá, por ejemplo, las alitas Glow Wings con 945 puntos de tecnología y 1.800.000 puntos de valor. Vamos a ir por la siguiente carta y tenemos acá a la Sony con la remera de I don't believe. Uyumas, no creo en los humanos, solamente en los alienígenas con 950 puntos de ataque. Y esta carta, como habrán visto en nuestros videos anteriores, tenemos la versión de Flash Condor, la versión original y oficial. Y ahora, más o menos, te podemos decir por qué es que los sobres de Flash Condor dicen 100% original. Es porque surgen estas versiones. Estas versiones que salen a la par. Me acuerdo que hace mucho tiempo también habían de... Estaban buenísimas, eran las de Pokémon. Y también otras que habían salido que eran de Juvio, que eran tal cual exactamente las que podías conseguir. Pero en cajitas. Esas estaban buenísimas y estaban copadas. Y lo bueno es que no había licenciatario oficial en el país, así que no había problema. Pero acá sí, acá sí hay licenciatarios oficial de Fortnite. Pero bueno, nos encontramos acá con la carta de Dynamo. Con 890 puntos de ataques. Y 280 de tecnología, que es bastante poquito, bastante poquito. La carta de atrás no me quiere salir es... El Mordisco. ¿Se llama Mordisco? Se llama Mordisco, tiene otro nombre. Mordisco en inglés sería como... The Beat. Sería The Beat o The Fan. Pero bueno, tiene 860 puntos de ataque. Cabeza de Tiburón. Seguido por... La Maestra Esquí. La Maestra Esquí me parece que sí, lo conseguimos con la versión metalizada de Flash Thunder. Con 830 puntos de ataque. Seguido por... Vamos a ver la siguiente carta. El Ala Delta Celestia. Ala Delta Celestia, que tiene ahí un manto cósmico con 910 puntos de ataque. Nada mal. Seguido por... El pico Spectral Star. Spectral Star, 925 puntos de tecnología. Nada mal, está bastante lindo. Y tiene el coso... Tiene el coso la estrella ahí, todo multicolor. Está bastante cool. Seguido por el Ala Delta. Marvel Brella. Un escudo maravilloso. Un escudo de Marvel. Un escudo iónico con 840 puntos de tecnología. No recopa. Seguido por... Ah, este lo tenemos. Este sí que lo tenemos. Así que mirá nuestros videos anteriores, seguramente te va a salir el Mecha Coogler. El Mecha Coogler que ya lo hemos visto en forma de Deadpool, lo hemos visto en forma zombie. Ahora lo tenemos todo mecanizado con 920 puntos de tecnología. Seguido por... El Wormsy. El Wormsy. El Jonesy pero con traje de vaca tomando la leche directamente desde el pack. Con 830 puntos de tecnología. Vamos a ver el siguiente es el... Cuxit. El Cuxix o el Cucu de Huevos. Tiene 880 puntos de tecnología. Más fuerte que nuestro Jonesy. Que nuestro Jonesy vacuno. Seguido por la carta del Mioscles. El Mioscles. El gatito. Turbo. Todo duro. Todo yoyo. Con 890 puntos de tecnología. Mamadísimo. Seguido por... El Visitor's Welcome. Con un graffiti de los alienígenas visitantes. Con 830 puntos de tecnología. Nada mal, nada mal. Vamos a el siguiente. Como verán. Tenemos entonces cartas de dos colecciones distintas. Dos colecciones copadas. Tenemos al Pico Prisma Blade. Tenemos acá otra carta así multicolor. Con 925 puntos de tecnología. Seguido por... Un graffiti cúbico. Un graffiti del cubo. Con 580 puntos de tecnología. Que querrá decir los símbolos alrededor del cubo místico. Seguido por el Dr. Slump. Nosotros lo teníamos. Nosotros teníamos la carta de Dr. Slump. Así que podés comparar ambas versiones. Este tiene 845 puntos de tecnología. A ver si tengo una carta detrás. Me parece que hay una detrás. Y es... La Quimera. La Quimera que temera. Con 940 puntos de tecnología. Y 860 de ataque. Mirá como te medirá con desconfianza la Quimera mera. Seguido por... El Khaleesir. El Khaleesir tiene 990 puntos de tecnología. 930 de ataque. Y lo vemos acá con cuerpo completo. Con 2.500.000 puntos de valor. Seguido por el Almadena. El Almadena que está ahí todo, 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 todo. Preparado para la guerrilla. Con 450 puntos de ataque. Y 785 de resistencia. Pura resistencia. Vamos a ver. Nos faltan solamente dos cartillas. Y tenemos... El Pico Fish Caboc. Este pico para pescar. Pero para pescar como un profesional. Para pescar como un Atlantiano. Con 730 puntos de tecnología. Mirá cuántos peces agarra de un solo atacazo. Y la última carta que nos quiere salir es el Reactor Dorsal. El Reactor Dorsal para tirarse con propulsión, con de todo. Tiene 835 puntos de tecnología. Entonces, como verán, las cartas... No tienen las mismas imágenes que nos encontramos con Flash Gondor. Pero tiene el mismo esquema de puntaje y de poder. Y además de que tiene la parte de atrás exactamente igual con el mismo logotipo. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Qué podemos decir al respecto más de lo que ya te dijimos? Lo vas a encontrar solamente en pocos lugares. Porque no van a estar en todos los lugares donde están los sobrecitos oficiales de Flash Gondor. Y ahora sí, vamos a ver los sobres de Sonic the Hedgehog. Sonic the Hedgehog. Que están bastante copados. Me encantan los montones. Parecen un poquito básicos, pero tienen los diseños originales y un buen puntaje para jugar con cualquiera. Vamos a abrir el primero y nos encontramos... Lo vamos abriendo mientras preparamos unos funchies. Unos funchies para esta noche y para poder arrancar el lunes con de todo. Porque el país se puede destruir. Tus estudios se pueden destruir. Todo lo que nos rodea se puede destruir. Como decía la canción de Charlie Brown, digo, de Charlie García. Pero las cartas siempre existirán. Y la primera que nos encontramos en esta ocasión es... Se ve rarísimo, se ve rarísimo el Nucles. Entonces, Nucles que está ahí todo rojo, enfurecido, con 150 puntos de ataque. Con 30 de anillos y 100 de velocidad. Pero mirale, mirale cómo está la cara. Es como si se hubiese pintado la barba. Es como si se hubiese afeitado y le quedó marcado. Está mortal. Nucles siempre enojado con... Es la carta 132 de la colección. Seguido, seguido, seguido por... El Mechasonic. Otra vez el Mechasonic enfurecido con 200 puntos de ataque. 50 de anillos y 160 de velocidad. A puro fierro. A puro fierro tratando de buscar a Sonic para derrotarlo. Seguido por otro de Dr. Ickman de Robotnik. Ahí tratando de escapar. Tratando de escapar con su nave huevo a toda propulsión. Con 180 puntos de ataque. 100 de anillos y 40 de velocidad. Es la carta 79 de la colección. Seguido, seguido, seguido por... La Marín que... Ya que nos conoce... Ya teníamos la Marín. Ahora vamos a tener una segunda Marín con 50 puntos de ataque. 50 de anillos y 50 de velocidad. Todo alegre ahí. Tipo palmas para que juegues al Piedra. Por pelo tijeras. Seguido por... El Dr. Huevo. El Dr. Huevo. Además de que es tipo tijera. La 51 de esta colección. Porque ya lo teníamos. Ya nos salió en el sobre anterior. Junto con nuestra Marín. Esta carta tiene 20 ataques. 20 anillos y 180 de velocidad. Así que... Ah, estas dos las tendríamos que cambiar. Pero bueno. Un buen primer sobrecito. Vamos por el segundo. Sonic de Ishgood. Serie 1. Vamos a ver si... Sonic nos bendice. Y nos salen buenos personajes. Lo abrimos. Lo abrimos. Lo abrimos. Y tenemos... Ah, una carta rara. Tenemos el símbolo de Amy. De Amy Rose. La carta 126 de la colección. Tiene su simbolito con su martillete. Con 200 puntos de ataque. 0 de anillos y 0 de velocidad. Tipo puño. Pero bueno. 200 de ataque es un montón. Así que vale la pena. Vale la pena tenerlo. Seguido por la carta de... Bueno. Tenemos acá a Sonic y sus amigos a Núcleos. A colitas. Con 30 puntos de ataque. 100 de anillos. 160 de velocidad. Nada mal. Seguido por un... Sí. Tenemos el Sonic Super Saiyan. Espera un momento. Espera un momento. ¿Ya no se había salido el Sonic Super Saiyan? ¿Ya no se había salido esta carta anterior? Vamos a tener que revisar sí o sí nuestro video anterior de los sobres de Sonic. Y de la caja de Sonic. Pero bueno. Tenemos un Sonic Super Saiyan. Nada mal. Por más que sea repetido. No está nada mal. Tiene 120 puntos de ataque. 100 de anillos. Y 200 de velocidad. ¿Me recontra sirve? Seguido por el simbolito de la zapatilla de Sonic. Y cada uno dice. ¿Cómo es que me vas a hacer un símbolo o una carta de la zapatilla de Sonic? ¿Me vas a hacer después una carta del guante de Sonic? ¿Me vas a hacer una carta después de la nariz de Sonic? Pero sí. Este tiene 0 de ataque. 0 de anillos. Pero 200 de velocidad. Es decir. La de Amy te da super poder. Porque es un martillete. Y las zapas de Sonic te da velocidad. Tiene sentido. Tiene sentido estratégico y táctico. ¿No? Pero bueno. Y la última carta es. El bueno de colitas. Todo feliz. Todo 3D. Este me parece que es el colita de Sonic Boom. Es la carta 45 de la colección. Con 90 puntos de ataque. 80 de anillos. Y 100 de velocidad. Ay, ay, ay. Bastante bien. Ya sobre entonces. Tiene primero dos cartas para tener super poder. 200 en dos tipos. Pero los demás te dejan 0. Tipo como ganás en una pero perdés en las otras dos. Y tenemos al bueno de colitas. Y al bueno de Sonic Super Saiyan. Ahora sí. Somos Orres. Y esperamos que esto te haya divertido. Te haya informado. Que es más que nada lo más importante. Y te haya hecho pasar el rato. No te sientas mal si te compraron estas cartas. No te sientas mal si querías las otras. Pero encontrarás solamente estas. Lo único importante en el universo. Es divertirse. Divertirse. Y hacer feliz a los demás. Vamos a Resine. Y nos vemos en una próxima edición. Tratando de estudiar. Tratando de pasar los exámenes finales. Yéndonos siempre. Derechito al vicio. Derechito al vicio.